A continuación quiero presentarles al enfermero Oscar Capera. Oscar Capera, yo estoy muy contenta porque todo el mundo nos aceptó la invitación. Por primera vez contamos con una institución de tan alto reconocimiento. Él es enfermero especialista en gerencia de instituciones de salud. Tiene un diplomado en habilitación y acreditación, un diplomado en UCI. Oscar es el coordinador de enfermería de la unidad de cuidado intensivo. Bueno, el coordinador de la unidad de cuidado intensivo del Hospital Universitario Mayor de Mederi. Oscar, no, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y pues nada, es un honor para mí tener a Mederi dentro de este grupo de ponentes. Entonces, vamos a... Tiene muchas gracias. Muchas gracias por este espacio que me permite para compartir lo que hacemos en Mederi por todo lo que es la disminución del riesgo en las unidades de cuidado intensivo trabajando en la cultura de seguridad de nuestros pacientes. Para mí es un orgullo estar en este momento con ustedes, pero para poder empezar quiero darles a conocer cuál es nuestra capacidad instalada de Mederi en total. Nosotros, como ven, tenemos Hospital Universitario Mayor y Hospital Universitario Barrios Unidos. Tenemos una capacidad instalada de 115 camas, las cuales las tenemos distribuidas en una a la sur, una a la norte y unas unidades de cuidado intermedio y unidad de cuidado coronario. De estas dos tenemos ciertas especialidades que nos traen pacientes, que es cirugía cardiovascular, neurocirugía, neurointervencionismo, cirugía general, hemodinamia, neuroneumología y cirugía de todas las que son las especialidades que traen nuestros pacientes para el cuidado en las osis. Adicionalmente, yo desde aquí les estoy mostrando un bosquejito de lo que tenemos en nuestra unidad de cuidado intensivo. Esta es la ala sur. En el ala sur tenemos 24 camas, todas están muy bien instaladas, centrales de monitoreo, torres de enfermería, monitoreo hemodinámico completo para nuestros pacientes. Aquí en esta ala hay 24 camas. En el ala norte tenemos un total de 37 camas. Las 37 camas están también distribuidas en un ala de neurocirugía, un ala de cirugía cardiovascular, un ala mixta. Aquí también hay central de monitoreo. Tenemos también un total de unidad de cuidado intermedio. Esta es la unidad coronaria. Tenemos nueve camas y la unidad coronaria la tenemos en este momento dispuesta para los pacientes de unidad de cuidado COVID. En este momento tenemos la disposición de nueve camas y pasamos a la unidad de cuidado intermedio que tenemos un total de 22 camas. Igual también con nuestro personal distribuido. En total en las unidades de cuidado intensivo de Medri tenemos un total de 250 personas trabajando. Esos son parte de nuestros compañeros, de nuestros colaboradores. Tenemos un total de 70 jefes y 863 auxiliares distribuidos en los cuatro puntos o en los cuatro servicios de la unidad en los cuatro turnos. Adicionalmente, Medri trabaja en unas políticas de seguridad que son importantes para nosotros. ¿Por qué es importante la política de seguridad para nosotros como Medri? Porque Medri hace la política de seguridad del paciente Medri tiene como una finalidad para mirar cuáles son lineamientos para trabajar con nuestros pacientes, implementando barreras de seguridad con una atención segura, encargando prestar un servicio adecuado con calidad humana para nuestros pacientes. Fuera de tener una política de seguridad del paciente tenemos una declaración de esta política y nuestra declaración de la política dice que nosotros nos comprometemos como Medri en gestionar los riesgos que tienen nuestros pacientes en la parte asistencial, en la parte administrativa, en los procesos que permitan intervenir y gestionar los eventos adversos en nuestras unidades de cuidado intensivo y en todo Medri. ¿Para qué hacemos todo esto? Con una cultura de seguridad, para que todos aprendamos que el riesgo es importante en nuestra institución. Fuera de esto nosotros tenemos unos indicadores, estos indicadores nos muestran cuáles son los riesgos que tenemos a nivel de cuidado crítico de nuestros pacientes. A nivel institucional nosotros contamos con 46 procesos, estos 46 procesos están distribuidos en procesos que son 12 estratégicos, 10 misionales, 12 de apoyo asistencial, 19 de apoyo administrativo y tres procesos de evaluación, con el fin de generar en cada uno de ellos una matriz de riesgo. ¿Con qué finalidad se hace esa matriz de riesgo? Mirar cuáles son los riesgos a los cuales tenemos que intervenir. En la unidad de cuidado intensivo tenemos un total de 24 riesgos. Los riesgos están gestionados por enfermería y por la parte de médicos que se intensivizan aquí en la unidad. De esos 19 riesgos, de esos 24 riesgos tenemos cinco riesgos bajos, 19 riesgos que son de forma moderada y ustedes los pueden mirar aquí. Nosotros trabajamos unos riesgos que son, nuestra eje de acreditación es los riesgos, los retiros de dispositivos no programados, la administración de medicamentos de forma insegura, las caídas, las infecciones asociadas al cuidado de la salud y para ello tenemos que mirar cuál es el promedio de estancia de nuestros cuidados, de nuestros pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Si ustedes se pueden observar la gráfica que les muestro, a continuación en el indicador dice que nosotros en el 2015 teníamos una estancia muy alta, 12 días, 14 días en los pacientes de unidad de cuidado intensivo. A partir de ese tiempo comenzamos a mirar si el paciente tiene más estancia en la unidad de cuidado intensivo, pues el riesgo de infección es más alto, el riesgo de presentar un evento adverso es mayor, entonces comenzamos a medir el tiempo de estancia de estos pacientes en nuestras unidades. En este momento tenemos un tiempo de estancia de 5.5 o 5.6 en nuestros pacientes para la parte de la estancia de unidad de cuidado intensivo. Tradicionalmente tenemos unos eventos adversos que nos pueden generar nosotros una mayor incidencia o una mayor estancia en nuestras unidades de cuidado intensivo. Si miramos la parte de los, la incidencia de los eventos adversos, miramos que hay unos picos mayores en la parte de mayo del 2021 que fue nuestro tercer pico que nos afectó casi a todas las instituciones, a todas las unidades de cuidado intensivo a nivel Colombia. Fue donde estuvo el mayor pico de nuestras pacientes de COVID-19 y por eso se nos presentaron una cantidad de eventos adversos que fueron una parte importante para nuestro trabajo y que de ahí comenzamos a gestionar los riesgos de nuestros servicios y comenzamos a mirar cuál era la estrategia. En nuestras unidades se presentaron en el mes de mayo 125 eventos adversos que es la gráfica que les muestro a continuación y que se hizo para eso. Entonces lo que hicimos fue comenzar a mirar que tenemos un casi un 30% de esa incidencia de eventos en salud y qué íbamos a hacer con la incidencia de esos eventos de salud por si teníamos un cuarto pico, qué íbamos a trabajar con el cuarto pico y qué íbamos y cómo haríamos para prevenir los eventos en salud y los riesgos que teníamos en Medellín. Aquí a continuación mostró una diapositiva en la cual evidenciamos los 125 eventos adversos que tuvimos en Medellín, en las unidades de cuidado intensivo que fue ocasionado por el pico a nivel respiratorio de los pacientes de COVID-19. Fue un indicador que nos mostró a nosotros que teníamos que trabajar de una forma puntual en nuestras unidades. Para ello comenzamos a trabajar cinco riesgos importantes o cinco eventos en salud que es nuestra diapositiva a continuación. Para ello tenemos el riesgo de caídas. Para los pacientes en caídas, si le das clic ahí en caídas, vamos a mostrar que en Medellín comenzamos a gestionar los riesgos que tenemos en Medellín. Entonces uno de los principales son las caídas. Y lo que queremos es estandarizar las actividades de prevención y manejo de nuestros pacientes en las unidades de cuidado intensivo y a nivel institucional en Medellín. ¿Y qué hacemos? Detectamos el paciente con riesgo de caída. Utilizamos escalas de valoración para el riesgo de caída. Hacemos una implementación del riesgo de caída en las unidades de cuidado intensivo. Identificamos el riesgo moderado, alto y de caída de nuestros pacientes y aplicamos oportunamente unas medidas para minimizar esas caídas. Notificamos en la caída cuando se nos presentan y aquí comenzamos a hacer otras escalas que en la diapositiva siguiente. Para ello hacemos una detección oportuna. ¿Con qué hacemos la detección oportuna? Ingresa el paciente a nuestras unidades de cuidado intensivo. Realizamos una valoración cefalocaudal y una anamnesis del paciente con antecedentes de riesgo de caída, administración de medicamentos y pacientes que tenemos que hacerle un acompañamiento oportuno. Diligenciamos la escala de riesgo de caída que es JH Downtown en nuestras unidades cuando ingresa el paciente y seleccionamos las medidas de prevención de caídas para cada uno de los riesgos identificados. A continuación miramos que hay una escala de valoración y la escala la hace el profesional de enfermería en las unidades de cuidado intensivo. Esta escala da una puntuación. De acuerdo a la puntuación, si es un riesgo alto o riesgo moderado, los auxiliares de enfermería comienzan a hacer la implementación de esta escala. Y entonces aquí miramos qué hace el auxiliar de enfermería. Entonces comenzamos a estandarizar que la siguiente diapositiva es donde mostramos qué es el riesgo alto o el riesgo bajo. Comenzamos a implementar unas camas en posición baja, unas barandas elevadas todo el tiempo, un tiembre a la mano del paciente, objetos necesarios que necesita nuestro paciente al alcance rápido, oportuno. Hacemos unas rondas de enfermedades que son seguras, identificamos las camas altas, las barandas bajas y comenzamos a utilizar esas medidas de seguridad. Educamos al paciente constantemente. ¿Por qué educar es importante? Siempre cuando educamos al paciente en nuestras medidas de cuidado intensivo, le estamos informando qué puede pasar, qué riesgo tiene el paciente en medir y comenzamos a mirar el arreglo del servicio desde la unidad, el orden, el aseo, las superficies lisas, qué es lo que queremos minimizar con todo el riesgo que tiene el paciente al presentar una caída. Después siguen otros riesgos que podemos seleccionar, que es la implementación de acuerdo al riesgo que es moderado. Entonces, el jefe comienza a decir, haga un acompañamiento del paciente. Formalizamos este riesgo con el paciente y con la familia porque para nosotros como medir, la familia es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque le hace el acompañamiento a nuestros pacientes. Nuestro centro de atención es el paciente y su familia y la familia nos ayuda bastante. ¿Cómo lo hacemos? Identificando con una manilla al paciente, con un rótulo, con una cama en una posición vaga, unas barandas elevadas, un timbre a la mano, objetos cercanos al paciente, rondas de enfermedad como protocolo institucional, una contención verbal, una contención farmacológica, y por último que llegaríamos a utilizar es una contención mecánica que es lo que menos queremos llegar a en medio. Después de hacer todas esas tareas, si el paciente nos llega a presentar, que es nuestra diapositiva siguiente, si el paciente en medio llega a presentar una caída, que es, sigue por favor, si el paciente llega a presentar una caída, comenzamos a identificarlo. El riesgo de caída identificamos con un punto de color verde en nuestros rótulos de identificación una manilla que nos dice que ese paciente llegó de algún servicio que tiene un riesgo de caída y que tenemos que estar pendientes de ese paciente. El paciente siempre tiene que ser claro en la identificación, le explicamos, lo registramos y le hacemos ese acompañamiento. Pero si se presenta la caída, que es nuestra diapositiva a continuación, comenzamos a hacer una aplicación de la prevención. ¿Cómo lo hacemos? Aplicamos los riesgos del paciente, protocolo de bienvenida, aplicamos una escala de downtown, mantenemos las barandas siempre arriba, las camas siempre bajas, los lugares tienen que estar en orden y aseo. En las unidades siempre hacemos unas rondas serias de estos pacientes, realizamos registros oportunos en nuestras notas de enfermería como parte fundamental y diseñamos y hacemos un acompañamiento de ese paciente continuamente. Durante el traslado de los pacientes, siempre identificamos ese riesgo de caída y lo hacemos paulatinamente. Pero lo que yo siempre les he querido decir es, eduquemos a nuestros pacientes en nuestros servicios para así minimizar el impacto de esa caída. Pero si el paciente presenta la caída, aplicamos un protocolo de reacción inmediata, que es nuestra diapositiva a continuación, y aplicamos el riesgo de, el protocolo de reacción inmediata frente a una caída. ¿Qué hacemos? Levantamos oportunamente al paciente, lo monitorizamos, hacemos una evaluación cefalocaudal, tenemos unos tiempos establecidos para hacer todo el control hemodinámico del paciente, tomamos medidas, que es pasar al paciente a radiología, tomar un DAT, tomar una placa, evaluar al paciente, notificamos el REST, administramos medicamentos, y todo lo hacemos en unos tiempos determinados. Lo ideal es que no se nos pase más de una hora sin identificar y hacerle oportunamente una prevención del riesgo de ese paciente. Notificamos al REST, y después hacemos, el REST es nuestra plataforma de eventos en salud, cómo reportamos ese evento en salud, y después hacemos una notificación y el acompañamiento de ese paciente con nuestra familia. La familia del paciente es importante, por eso le tenemos que notificar, todo lo que tiene ese paciente. Después de hacer toda esa notificación, aquí ustedes miran que la parte del paciente seguro hace un análisis de ese riesgo de caída, aquí está nuestra plataforma de REST, hacemos un análisis, y para qué hacemos ese análisis, para identificar las acciones de mejora que puede tener esa caída que se presentó el paciente. Y entonces queremos evitar que se nos siga presentando esa caída, y entonces comenzamos a decir, ¿qué pasó? ¿En qué fallamos? ¿Qué podemos implementar? ¿Y cómo podemos fundamentar en una cultura de seguridad en todos nuestros servicios, y especialmente en la unidad de cuidados intensivos? En la siguiente diapositiva, nosotros comenzamos a evidenciar si tenemos también un riesgo de administración de medicamentos. En la administración de medicamentos, nosotros como protocolo institucional, tenemos cinco fases fundamentales para la administración segura de los medicamentos. La primera fase es la fase de verificación. Cuando hablamos de la fase de verificación, la administración de los medicamentos que se asegura, si le das clic en las fases de verificación, ¿qué verificamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando el médico nos formula el medicamento? Verificamos que realmente esté formulado el medicamento, que el medicamento tenga el documento del paciente, que sea la dosis adecuada, que sea la vía de administración, cuál es la dosis y cuál es la frecuencia de administración de ese medicamento. Hacemos un doble chequeo con la tarjeta del medicamento, la formulación del médico, y realizamos paulatinamente esa administración segura. La segunda fase es la fase de preparación de ese medicamento. ¿Qué hacemos en la fase de preparación? Comenzamos a implementar una serie de protocolos. Cuando yo me voy a mi cuarto de preparación de medicamentos, yo comienzo a hacer la fase de alistamiento. Esa fase de alistamiento me dice cuál es el medicamento que voy a utilizar, cuál es la dosis que voy a utilizar y para qué la voy a utilizar. Comienzo a hacer esa preparación y algo muy importante, lo que es la rotulación de esos medicamentos en las unidades de cuidado intensivo. En NAIRI tenemos una serie de instrumentos que utilizamos para lo que es la administración segura de medicamentos. Y entonces a continuación, yo les muestro a ustedes lo que son la rotulación de los medicamentos en NAIRI. Tenemos unos rótulos que nos identifican los medicamentos de altos riesgos, los medicamentos que envasamos en jeringas, los medicamentos que son de multidosis y comenzamos a decir, si es el paciente, tenemos los correctos de identificación que son. Nombres completos, dos nombres, dos apellidos, número de documento del paciente, el número de admisión, el número de cama del paciente y qué medicamento y quién prepara el medicamento como protocolo institucional. Provisionalmente, comenzamos a hacer la fase de administración con los 10 correctos de administración de estos medicamentos. En la fase de administración, revisamos que son cinco, que son los generales, pero tenemos otros cinco que nos hacen la verificación de esa administración de seguridad de esos medicamentos. Y para eso, MAIRIT tiene unos protocolos establecidos y cada profesional de enfermería puede revisar su administración de medicamentos y revisar los 10 correctos antes de administrar el medicamento. Nuestra cuarta fase es la fase de registro. Y entonces uno dice, ¿qué registra? No, yo le doy clic y me cambia el color de la X del medicamento del paciente. No, siempre se tiene que tener en cuenta qué medicamento el administro, cuál la dosis y por eso tenemos espacios diseñados para decir qué cantidad y en qué tiempo el administra el medicamento del paciente. Y como última fase de esa parte de administración tenemos la fase de seguimiento o la fase de verificación, pero es más de seguimiento. En la fase de seguimiento lo que hacemos es revisar al paciente, observamos si el paciente presenta alguna reacción alérgica, si el paciente tiene disnea, si tiene ritema en la zona de administración del medicamento, si presentó alguna alergia, si el medicamento tuvo un efecto deseado de acuerdo a lo que yo tenía que administrar el medicamento. Esta es la fase del seguimiento que le hacemos a nuestros pacientes aquí en Madrid. Pero también tenemos otros riesgos, que es si administro el medicamento de forma incorrecta, lo primero que yo tengo que hacer es suspendo el medicamento como protocolo y la fase que es la más importante que es nuestro protocolo de reacción inmediata es suspendo el medicamento, le aviso al médico, paso un bolo de líquidos al paciente, miro cuál es el antígeno de ese medicamento, cómo le hago un reverso el efecto que tiene ese medicamento y comenzamos, notificamos, hacemos el seguimiento de nuestro paciente para así evitar unas complicaciones a mayor tiempo con este paciente. Después de todo eso, también podemos tener retiros dispositivos no programados en nuestras unidades de cuidado intensivo y para eso, enfermería aporta toda la parte más importante, ¿cómo? Hacemos una evaluación del delirium del paciente, que es lo que siempre manejamos todos nosotros que es la escala del CAMICU o CAMICU que es la escala del delirium de nuestros pacientes. Eso lo hace siempre el profesional de enfermería cuando ingresa el paciente a nuestras unidades de cuidado intensivo. El paciente valora el delirium del paciente, lo registra en nuestras escalas de enfermería, comenzamos a revisarlo con la escala del RAS si lo tiene el paciente y si tiene sedación o no y siempre lo dejamos registrado en formas puntuales en nuestros servicios. Todo eso es con el fin de minimizar el impacto que puede tener el paciente en nuestras unidades de cuidado intensivo. Adicionalmente, tenemos unas actividades encaminadas a la prevención de estos retiros. ¿Cómo hacemos esa actividad? Hacemos el acompañamiento permanente del paciente, hacemos rondas seguras, educamos al paciente y a la familia, hacemos una contención que puede ser una contención verbal en la cual educamos al paciente diciéndole usted está aquí en la unidad de cuidado intensivo de Mary, está aquí para un cuidado mayor, tiene una serie de dispositivos para qué utilizamos los dispositivos, si el paciente no puede acceder a esa contención verbal, le indicamos al médico que nos haga una evaluación de ese paciente y le hacemos una contención farmacológica. Recuerda que tenemos unos ansiolíticos que son utilizados en todas nuestras unidades de cuidado intensivo y comenzamos a mirar qué ansiolítico le puede formular al médico y miramos si ese ansiolítico realmente tuvo el efecto deseado con nuestros pacientes. Por último, de lo que nos queremos llegar es a las contenciones mecánicas de nuestros pacientes. Si el paciente se le hace una contención mecánica y se retira el dispositivo, comenzamos a revisar si tenemos que volver a instalar este dispositivo, hacemos un acompañamiento, ese dispositivo y tratamos de minimizar el impacto que tiene ese dispositivo en el paciente. Recuerde que el retiro de un dispositivo un tubo o tráqueal puede dejar a un paciente con unas secuelas en las cuerdas vocales, el catéter puede ser un barotrauma, la línea arterial le puede hacer una lesión vascular al paciente, por eso tratamos de evitar que se retiren los dispositivos del paciente. Adicionalmente de todo eso y de todo lo que le contamos al paciente le hacemos la evaluación y le hacemos todo eso comenzamos a dignificar la atención del paciente en las unidades de cuidado intensivo y después de todo eso podemos presentar unas infecciones asociadas al cuidado de la salud. Para las infecciones asociadas al cuidado de la salud que nos continúa con el siguiente en Medina comenzamos a trabajar las infecciones asociadas al cuidado de la salud ¿qué hacemos con las infecciones asociadas al cuidado de la salud en Medina? Enfermería es la parte fundamental de los 46 procesos que yo les mencionaba a cada uno de ustedes si ustedes pueden ver ahí en nuestro mapa de procesos que son los 46 procesos enfermería hace el apoyo asistencial pero enfermería hace la parte más importante que es la interacción con todo el resto de los procesos ¿a quién le preguntan qué medicamento le administraron al paciente? Enfermería ¿a quién le pregunta cuántos días lleva de antibiótico? Enfermería ¿a quién le preguntan cuánto tiene salida el paciente? Enfermería y todo eso es lo que hacemos nosotros en enfermería ¿y cómo lo hacemos? nosotros aquí en Medina tenemos un modelo de gestión del cuidado de enfermería que está diseñado para el paciente y su familia ¿con qué fin? nuestro paciente que es el eje fundamental es la base de toda nuestra atención con unos con unos un protocolo o un mejoramiento continuo una oportunidad una seguridad y una sostenibilidad para darle fin a nuestros pacientes y darle un buen proceso de atención todos siempre lo hacemos con una un modelo de gestión del cuidado de enfermería central en su paciente y su familia y con una ruta de atención desde que el paciente ingresa a nuestra institución y cuando pasa a las unidades de cuidado intensivo en Medina tenemos una un modelo de gestión y tenemos una hoja de evaluación de estos pacientes tenemos un modelo para evaluar ese paciente y lo tenemos estipulado netamente para la UCI uno para hospitalización uno para salas y cada vez que ingresa el paciente a nuestros servicios comenzamos a hacer una evaluación de estos pacientes a continuación creo que eso es lo que yo les quería mostrar esto es nuestro modelo de gestión eso es lo que yo les quería mostrar esas son nuestras escalas que tenemos eso es lo que realiza el profesional de enfermería en Medina y hacemos en las unidades de cuidado intensivo un seguimiento continuo de estos pacientes para que para darle una buena atención quiero agradecerles a ustedes muchísimo por el tiempo que me permitieron agradecerles por ese espacio gracias Juliet y gracias a todos a ustedes por este espacio tan importante Oscar definitivamente muchísimas gracias es un ejemplo de un proceso de atención seguro para un hospital tan grande y Mederi es una institución bastante grande y que bueno poder contar con ustedes en este proceso o en este evento de hoy muchísimas gracias gracias